Saludos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo sobre todas las cosas desde su hermano Boricua y recuerda masacrar ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos algún nuevo video. De igual manera te recuerdo que esta plataforma se sustenta del factor atención y del tiempo de calidad que ustedes nos dediquen. Así que es importante que nos brinden un poco de ese apreciado tiempo que tú llevas. De igual manera en la caja de comentarios les dejo el enlace de nuestro Patreon donde pueden básicamente colaborar con la cantidad que ustedes deseen desde la más mínima. Nos estarás haciendo un gran aporte muy importante y que valoramos muchísimo. También en la misma caja de descripción de este video tienes nuestra tienda de línea de ropa online con todo nuestro merch original y en el cual básicamente adquiriendo la misma demuestras lo mucho que aprecias nuestro trabajo así como este canal. Así que representamos el rap latino y para eso está nuestra línea de ropa. Vamos al mambo con nada más y nada menos que un caballero el cual me guarda un cariño, un respeto y una admiración increíble. Y aunque últimamente se me ha abocado haciendo un sinnúmero de reggae de dembow, le ha ido muy bien y a mí me alegra. No tengo resentimiento ninguno porque guarda siempre su tiempo para el rap y llevó muchos años dedicado al rap. Así que ahora le ha dado con esta nueva faceta de incursionar también dentro del dembow y entiendo que lo hace muy bien. Lo hace de una manera peculiar y original. Hablo de LR, Ley del Rap, que acaba de lanzar un nuevo tema titulado o sea, ¿no? Un tema muy especial y me gusta mucho LR porque LR le da en cuanto a su letra, en cuanto a su lírica. Un toque bien dinámico, bien diferente, pero que también él acude mucho, un poco, ¿no? A lo que es básicamente el R&B, el soul. Mete cosas de romantiqueo dentro de su rap y eso es algo peculiar, que es algo original y sobre todo no es monótono, no es el yo, el yo, el yo, el yo, que muchos de los artistas siempre están hablándonos de ellos, de su estilo, de que yo mato, de que yo esto, de que yo lo otro. Vamos a disfrutar de este video, Osano, Osano, porque ciertamente es muy interesante el mismo. Así que vamos a romperlo de la siguiente manera. Oye, ahí vemos muchos cupcakes, fresas, galletitas, wow. Ahí está la azúcar, el Oscar, este LR, ahí lo que no puede darle una diabetes, vemos un paisaje muy colorido, muy bonito. Me gustó sobre todo como le hicieron el título, este, con un diamante y demás. Esto está bastante chulo, me gustó, muy original. Ahí vemos un niño, es como una antítesis. Vemos también las modelos que obviamente engalanan, ilustran básicamente el lado bello del video. Y me está curioso el niño sobre todo. El hermano que se viran por los pesos. Recuerda que hay suda de un beso. Mis enemigos quieren verme muerto preso. LR utiliza mucho su recurso vocal. Canta, entona, rapea. Y a mí me gusta. Y miren, ahí está sonando esa campana. Voy a ver si la consigo. Me gusta que me toquen la campana si es para el café, si lo hago con el café. Parece que molesta mi progreso. Coronamos y nos burlamos. Mira de dónde venimos y compara dónde estamos. De los bolsillos sanos. Vemos que quien está mandando básicamente en este panorama que nos pinta LR con muchas cadenas, con campana para el café, LR está vestido como que de sirviente. Este es un niño, pero es un niño con actitud. Está bastante encojonadito este. Mucha casa de seguridad. LR lo ven lavando la piscina. Pero el muchachito es como que. Medio mandón, o sea, nos estará enviando un metamensaje aquí LR. De estos tipos que quizás por dinero. Por obviamente roncar, dárselas de que pues son millonarios. Dentro en realidad y dentro sobre todo de su mente son unos niños. Y a ninguno de ustedes yo se los mamo. Money, money, money y estoy en ambición. Si no eres de los míos, cero compasión. Oye, está tirando chavos a todo su hicha. Y LR sacó el banco, la funda. Aquí están todas las modelos, ya tú sabes, en la piscina y el chamaquito con la Supreme, la pistolita. Zumbando los billetes. En el país, LR tiene que entonces estar sacando los chavos para que eso no se vaya por el filtro, no se tape la piscina. A mí me gusta mucho LR. Su estilo es muy propio. Es un MC que ha trabajado. Hay que ser honestos. Se ha fajado como mucho en la República Dominicana. A mí, a mí el rap de LR me llega. Es un tipo, como yo digo, con mucho talento. Tiene mucho, muy bien desarrollado, sobre todo su dicción lirical. Me impresiona mucho porque a pesar de que cuenta con un acento dominicano muy marcado. No te utiliza el típico acento callejero solamente cuando él lo quiere hacer. Cuando él se quiere ir calle con alguien e irse del tú a tú a medirse, lo sabe hacer. Cuando quiere hacer un tema en rap muy bien elaborado, tiene el vocabulario y está provisto del conocimiento lirical, real, para darte un tema de calidad en rap como este. Oye, también se defiende muy bien en el dual language, en el bilingüe, en el spanglish, en el difícil. Le mete muy bien LR. Ahí, pues, básicamente vemos cómo él va acomodando la cena. Trae un lechoncito para la cena y el niño es ese metamensaje, es ese tipo que ostenta el poder, pero que dentro en realidad de su personalidad solamente se comporta como un muchacho majadero. Y cuando yo tenía hambre, usted no me dio comida, no venga a darme consejos de cómo vivir mi vida. Activo con la ganga, lo cuero en la cocina, los tigres en la trampa, los aires le envidiando. Me gusta mucho porque aquí no se rodeó de hombres, ni de corillo, ni de combo. Se fue él solo con mujeres. Eso es un gran video. Sobre todo si tú estás cerca donde se están cambiando de ropa y de mano, pero es vacilón. Ahí lo vemos. Ya ustedes saben, yo soy loco con los habanos. De igual manera, ahí está dándose su habanazo. Tiene una funda repleta, tiré en una mesa ahí y está montándola chévere. Me gusta mucho el beat. Me gustó mucho. También lo recrea bastante bien el filme, un colorido increíble, muy bueno. Las presiones no aguantan y es que no los culpo. Las bendiciones son tantas. Coronamos y nos burlamos. Mira de dónde venimos y compara dónde estamos. De lo bolsillo sano. Él ciertamente es un tipo completo, un MC completo que puede cantar, puede rapear. Tiene sus punchlines. Le mete muy bien y hace un rap comercial durísimo. Muy bueno este tema para haber salido hace dos, tres días. Se posiciona muy bien con unos números. Pero ya sobrepasa sobre el cuarto de millón de visualizaciones en YouTube. So ha sido del agrado de la gente, ciertamente. Y a ninguno de ellos se lo. Tanta mierda no fue en vano. Mira de dónde venimos y compara. Mira el niño con un Mercedes blanco. Ellas van atrás en el en el carrito de golf, pero él va alante solito en el power wheel. Un power wheel tipo Mercedes. Este leer de verdad que seguí yo, se fue el ego que en este video me gustó. ¿Dónde estamos? De lo bolsillo sano. Y a ninguno de ustedes yo se lo mamo. Hermanos que se viran por los pesos. Aquí obviamente él nos habla sobre todo de. De la lealtad. Obviamente de quién se vira por dinero. Pero de quién pues obviamente paga con traición a una amistad sincera. Recuerda que hay su vida de un beso. Mis enemigos quieren verme muerto preso. Parece que molesta mi progreso. Alquitecto de mi propio destino. Bajo mujer para frontearte lo que me gusta el vino. Aquí es que me gusta LR. Aquí es que me gusta LR. Qué mardito perro. Este voy a tratar de conseguir una entrevista con LR. Tengo que preguntarle par de cosas, sobre todo cómo le fue con con este buffet. Luego, luego de la filmación del video, pero sobre todas las cosas. Aquí es que a mí me gusta como él ataca el micrófono. LR es un MC por por decirlo así, que que es un tipo que mensajes. Es unidireccional. Es bien él y el público. No le da mucha vuelta a la cosa en palabreos para acabar entonces dentro de una metáfora, por decirlo así. O una rima un poco más ambigua, quizás un poco más genérica. No, este tipo es bien enérgico. Él es bien duro a la hora de expresar sus barras. Aunque el diablo me tienda y me lleva por mal camino. Por la noche me arrodillo y al señor me le inclino. No soy mejor que ayer, pero se trata. No me gusta el sonido, aunque la prenda me delatan. Oye, ya tú sabes que ahí fue que llegó el combo. Ahí lo dañaste. El video lo dañaste invitándote a esos tigres. ¿Para qué llévate esa gente para allá, brother? Aprenda que el que come solo. La paga sola. Tranquilo. Cuidan los recuerdos y las oraciones de mi vieja. Por si un menor conmigo quiere ponerse esa capa. La envidia no mata, pero mortifica. No se busca más que yo. Todos los que me critican. Aquí le tiró feo a par de gente. Todos los que me critican no se buscan lo que me gano yo, lo que me busco yo. Y el R tiene un público bastante, bastante fiel. Sobre todo, no es el tipo tampoco que te alardea mucho, pero ciertamente su público consume bastante bien. Su concierto en vivo fue uno muy bueno. Yo lo vi. Quedó muy duro. Freno por tu bloque. Meto la parrita. La chori de tus sueños ya pasó por mi escuelita. Oh, no, 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 no. Mira de dónde venimos. Compara dónde estamos. Tú sabes, están monteando. Ahí viene alguien. Yo creo que viene el majadero. Vamos a ver. Por ahí viene el majadero. Está todo el mundo pendiente. A ver quién salió. Ah, que están haciendo mucho ruido, que no lo dejan dormir. Le importó el carajo lo que dijo el chamaquito. Y ese chamaquito es una personificación de alguien. O sea, es la actitud de alguien reflejado básicamente en su niñería. Oigan, él tiene lo suyo, hace lo suyo, es un gran rapero y ciertamente lo dice aquí. No tiene que mamárselo a nadie porque él sabe con lo que se tiene que defender y son barras. Y las tiene LR y que dárselas. Oh, shit. Quemó la guitarra ahí. Coño, LR. Quemando la guitarra. Eso es otro mensaje. Muy buen beat, muy, 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 muy buen beat. Me gustó ese repiqueteo de drama ahí. Muy bueno este tema, muy sólido. Estamos en rap y esto es un filme dirigido por Wayne Liriano. Y aquí Wayne Liriano hizo todo. Hizo los colores, la edición, la dirección en fotografía. Fue a cargo de Brian Ureña. Música, ya ustedes saben. Draco y Big Chris. El arte Luis Reynoso. Prieta fácil, una creatividad a cargo creative, a cargo de Luis Reynoso, Raimi Paulus. Y el graphic designer fue José o Jorge González. Maquillistas o maquillista Maxi Makeup. True Sound Music. Muy, muy duro LR. Ciertamente muy bueno. De verdad que me gustó muchísimo este video de LR. Espero que te haya disfrutado y que hagas, pues, básicamente te haya gustado este film que nos brinda LR. Ahí estoy viendo básicamente el collage de niño de LR. Ser el muchacho caprichoso LR. El que siempre mandaba y siempre estaba enojado y andaba con caprichitos y funche. Con trompa puesta. En fin, déjame ahí abajo en la caja de comentarios qué te parece este video, qué te pareció esta video reseña sobre todas las cosas. Regálanos ese like, comparte este video y como siempre te digo, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Será hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga. Que tengamos un fin de semana. Gracias. Gracias.